Con Sancocho, Música y Pólvora, habitantes del barrio Los Comuneros celebran el aniversario 14 de este sector, demostrando su espíritu comunitario. Sin embargo, más allá de la celebración de su aniversario, los residentes aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a las autoridades competentes solicitando que el barrio cuente con su propia Junta de Acción Comunal. Y en el día de hoy estamos de aniversario, estamos cumpliendo 14 años y estamos pidiendo y solicitando la ayuda y la colaboración de Asojuntas o ODS, ODC, o las personas lo venden competente para que nos colaboren, porque aquí la comunidad no tenemos Junta de Acción Comunal. Entonces, la comunidad estamos pidiendo el derecho de tener una Junta de Acción Comunal. Esta comunidad asegura que actualmente no existe una representación formal que defienda los intereses y necesidades de los habitantes del barrio Los Comuneros, por lo cual sienten que esto limita su capacidad para gestionar proyectos y mejorar para su sector. No cuenta ni con salón comunal, no contamos con una cancha digna para los niños, para que ellos puedan desarrollar su actividad deportiva, corriendo el riesgo de que pueda ocasionar un accidente a los niños, ya que varios balones se le han estallado porque se le van para la vía principal. Solicitamos a las personas encargadas que hagan presencia, que hagan una auditoría aquí en el barrio, ya que hemos recibido ayuda, la poca ayuda que hemos recibido no tenemos donde guardarla porque las casas son muy pequeñas, no tenemos el espacio, necesitamos un salón comunal. Alzamos la voz para que seamos escuchados y nos solucionen, que vengan y nos visiten, que nos visiten los espacios que están disponibles, se están invadiendo porque no hay una Junta que pelee los derechos de la comunidad. A través de esta celebración, los habitantes del barrio Los Comuneros buscan fortalecer la organización de una manera particular. Esta comunidad alza su voz pidiendo la Junta de Acción Comunal para su barrio.